este va a ser un vídeo largo pero este es de tocar blues como tocas blues con séptimas todos los blues con séptimas es la información que es saber algo de que nos sirve saber algo como cambia tu vida cuando sabes algo cuando sabes un nuevo idioma y escuchas una canción que antes decía choco aquí está cheche y después escuché fea letra la información es muy importante bueno en el cine recién en cuando se dio la revolución de las de srl y la gente pudo hacer sus propias películas porque antes tenía que tener fílico y tenía que revelarlo y solamente era un arte para gente con plata ahora cualquiera tiene una cámara y cualquiera puede editar entonces ahora se ha vuelto un arte más del pueblo porque nunca fue un arte del pueblo antes siempre tenías tener un montón de plata y muchos y bueno hasta ahora se supone que hay que buscar plata para hacer películas pero no es tan cierto no es tan cierto es mentira el real problema del cine siempre lo será es el guión 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 si uno lee acá el eclesiástico es el capítulo 18 versículo 19 antes de hablar infórmate la biblia bueno lo máximo lo máximo marco aurelio bueno voy a poner acá una cosa lo tanto ok qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa yo tengo amigos muy queridos con los que he trabajado también con mucha gente que trabajado haciendo historias o hablando de historias o o filmando directamente no y muy pocos saben de guión por lo general de la gente seguía de estos este los consejos de maquino de robert maquino y hay otro pata más de vitro tier y hay un montón de autores que tienen el libro que tú necesitas para hacer el mejor los consejos de hollywood y papi papa ya pero qué pasa que que estamos buscando en realidad es el problema que estamos buscando uno se da cuenta en muchas películas que todo es como puesto no todo es una mentira no no se siente que se cae yo sé que una película no es un libro la película no es un libro por ahí hay varios que dice yo leí el libro y la película no lo mismo no amigo amiga que me escuchas caídos del cielo es una hermosa película peruana que no yo no siento que ha habido otra igual a esa más basada en un libro no entonces primero que nada que somos 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 guionistas somos directores somos escritores son pajeros mentales no tenemos nada que hacer que somos perfecto entonces hay que trabajar 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 primero que nada un guión una historia porque alguien se va a ir al cine a sentarse dos horas a comprar canchita de 20 soles cuando sabes que cuesta un sol a comer a tomarte una gaseosa de 20 soles más gastarte 100 soles en ir a ver una película de dos horas ¿quién en su sano juicio va a hacer eso? ¿para qué? ¿en qué me sirve? ¿qué me llevo? no me llevo nada o sea mejor me compro el DVD ¿no? ya porque la gente va a pasar una experiencia hay una película que es este bueno las películas este antiguas digamos tipo el cine de oro de México la gente las ve como lloronas por ejemplo ¿no? ¿por qué toco este tema rápidamente? porque hay una división entre la gente que dice no digo cosas increíblemente de vanguardia ¿no? entonces un plano fijo de mi dedo haciendo así y eso genera una sensación al espectador ¿qué estás fumando? ¿qué fuma tu público? no sé ¿qué busca tu público? no sé pero el hombre común el que tiene plata que se gana con su esfuerzo digamos la gente normal de a pie se va a ir al cine para pasar una experiencia para sentirse que él es el protagonista y que él se pelea ¿no? con el malo él es Rocky que él salva a la chica uno es el protagonista lo mismo pasa lo mismo pasa en la literatura lo mismo, lo mismo uno ¿para qué diablo vas a buscar leer para pasarte un tiempo leyendo un libro si no es que tú quieres encontrar partes de ti mismo ¿no? lo que diría Aristóteles es buscar la catarsis ¿no? entonces para que haya una catarsis necesitas tener una mimesis, algo que como un mimo se parezca a tu vida, entonces la gente que escribe tiene que ser gente que haya vivido ¿me entienden? o sea los chivólogos estos, los niños, los pendejos, los pulpín, como los quieran llamar, los teenagers ¿no? está bien que hagan cine, que hagan eso, pero también está bien que recuerden que porque un par de payasos inventaron el cine de autor no todos son cine de autor yo estoy defendiendo al guionista, amigos no me estoy yendo contra el que yo quiero hacer mi película, que yo ande 55 mil premios en Cannes está ahí todo el mundo sabe lo que son los premios o sea, a más lauritas tengas tu cojudeces más laureles más aburrida es tu película ¿ya? así que no me vengas con eso ¿quieres conocer a la gente que ve las películas? ¿por favor? ¿me entienden? voy a punto, rápido otra vez situaciones dramáticas hay que buscar situaciones dramáticas, situaciones dramáticas o sea, ¿qué le pasa al ser humano? ¿cómo el ser humano reacciona? ¿por qué ciertas obras siguen siendo clásicas? ¿qué está pasando? ¿qué nos une a nosotros con la obra dramática? que tú estás haciendo, ¿no? que nos une a nosotros con la obra dramática ¿qué tenemos de parecido, no? entonces de ahí que tú quieres hacer que la película ah, muy rara y esto porque está en la vanguardia todo esto el ego cuidado con el ego cuidado con el ego el blues, el ego, ¿no? ya, ok Josh Polty la primera vez que hablé que escuché hablar de Polty fue gracias a mi amigo Alejandro Robino no sé si lo podrán ver aquí ahí está por Alejandro tiene un libro acá está Manual de Análisis de Escritura Dramática entonces en la página 63 a ver yo hablé mal de los manuales no de escritura sí hay buenos y hay malos yo he leído varios ese está bueno también pero si tú no pones nada de esfuerzo no va a funcionar es como un manual de jardinería ¿no? tú puedes decir ay, me compré la semilla me compré la tierra no sé qué cosa los gusanos pero si tú no te pones a poner la planta a regarla y todo yo tengo amigos que han hecho todo lo posible por sembrar una planta y no pueden porque no tienen más me dicen bueno acá encontré las 36 situaciones dramáticas de George Polty ¿quieren escuchar? a ver un poquito ¿no? dice Carlos Gossi el escritor y del gamaturgo italiano halló en el siglo XIV 36 argumentos posibles Carlos Gossi G-O-Z-Z-I normal posibles para narración y elaboró con ellos una clasificación esa anécdota conocida que Gett o Goyt como le dicen otros le compartió la teoría a Schiller quien la puso en duda y se abocó a encontrar más variantes de estas 36 ¿no? o sea 36 situaciones dramáticas que se pueden hacer porque en esa época ojo el teatro estaba en otra onda entonces para que la gente vaya tenía que saber qué es lo que la gente quería entonces alguien dijo bueno hay un montón de obras que han funcionado ¿por qué? bueno no sé papá 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 y dijo mira hola soy Gossi y tengo 36 situaciones dramáticas que funcionan y son las que no hay más o sea el ser humano es ser humano de repente en otro planeta hay 120 aquí hay 36 bueno entonces pasó un montón de tiempo y Schiller la puso en duda y dijo no mira está loco ese Gossi ¿no? Carlos Carlos es un pato se le dijo y se abocó a más variantes todavía no había frutos y después de un trabajo intenso dio por válida la investigación de Gossi entonces le dijo sos un gran de Gossi disculpame che ¿no? pero la regulación de este postulado se hizo más extensa cuando el escritor francés Georges Poulti publicó en 1895 o sea muchos siglos después las 36 situaciones dramáticas organizada formalmente el inventario de Gossi a partir de bla 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 acá en este libro están pero yo tengo un pdf acá ¿no? porque gracias al pdf en Sudamérica nos educamos no teníamos plata para comprar un libro gracias al pdf y gracias a las fotocopias ¿no? gracias a los DVD piratas también pudimos escuchar cosas que no podíamos escuchar así que bueno corté el video y esta es la segunda parte si aún están ahí les agradezco pon suscriban y ¿qué más dicen? no se suscriban más bien vean este video y no se lo muestran a nadie bueno ya que llegaron ahí hablamos de Poulti ¿no? ya saben que tienen que comprar este libro en inglés pero yo creo que sería interesante que no hacen su tiempo ¿no? voy a hablarles de un amigo el amigo Edgar Ceballos no lo conozco pero encontré que él hizo este libro ¿cómo escribir teatro? bueno a ver vamos a dar un toque nomás del amigo Edgar Ceballos ya tiene como 70 años autor, director, historiador pedagogo e investigador teatral mexicano así como el editor del mayor catálogo de libros sobre teoría teatral de Iberoamérica señor mucho gusto bueno yo no pude conseguir el libro aún acá está ¿cómo escribir teatro? pero lo pirateé porque ¿qué hago? o sea no tengo la plata para comprar el libro y quiero leerlo ¿qué hago? me pongo yo no tengo plata no me lo pirateo bueno no pude piratear para todo lo pueden encontrar esta información en inglés sin tener que piratearse nada eso es lo que les iba a decir soy bueno finalmente no me denuncien ¿dónde estoy? ya bueno esta me la bajé de internet y estaba un poquito más ahí de suplicación de libros pero en inglés todo no nos dan cosas a los sudakas no nos dan a nosotros información tenemos que aprender en inglés y si no leerá gente como el señor cabello será tengo una memoria de lo roto así arranca su libro y luego yo pude hacerle unas capturas de pantalla simplemente así que aquí están aquí están voy a hacer lo voy a pasar las capturas si usted quiere capturarlo les digo que no está bien voy a hacer que todas las pantallas duren un par de segundos y es por el bien de Sudamérica es por el bien del cine latinoamericano es por el bien de la gente que quiere aprender cine y tiene que pagar un montón de plata y le llenan la cabeza de pajaritos y que el cine es muy lindo y todo y no eso es difícil es juntar un grupo humano después que tienes un buen guión y tratar de hacer un audiovisual y es terrible y triste que todo este dinero y todo este esfuerzo humano finalmente te dé un resultado del orto de mierda una cagada una porquería y digas cuando el cine de mi país en este caso Perú va a ser mejor cuando va a ser mejor cuando nosotros hagamos mejores guiones si estamos pensando que tenemos que hacer un guión solamente sobre terrorismo y cosas políticas para que nos den la plata y al final toda esa plata se la damos a los increíbles súper técnicos que todo el tiempo hacen lo mismo nos están metiendo el dedo en el culo no es así así que tenemos celulares con cámaras tenemos gente que quiere o sea tenemos todo lo que nos falta es un buen guión atrapar a la gente como no se va a poder atrapar a la gente somos gente nosotros que dificultad puede haber y es difícil vean mis cortos para que se den cuenta yo hablo esto no porque me quiero hablarlo yo lo pasé yo he ido a escuelas de cine he hecho mis cortos he querido escribir guiones así en un día este en primer en gerundio ¿no? todo el tiempo en tercera persona es difícil es difícil no es fácil no es fácil porque si algo tiene el cine con la literatura con la literatura es que absorbe justamente eso ¿no? las historias el drama y esto que le estoy enseñando es el drama hay que saberlo por lo menos y luego de eso uno ya sabe por donde va la cosa pero el poder que necesitamos nosotros es el poder de la información sin ese poder estamos en la B recién vamos por la 13 ¿no? alucinante me da tiempo para hablar más cagadas bueno voy a hablar un par de cosas más de acá la pasé muy rápido voy a hablar un par de cosas más voy a hablar que lo que necesitamos es trabajar mucho si es que queremos ser autores y queremos ser guionistas sin embargo hay muchas cosas ya hechas o sea si quieres probarte como director adapta una obra clásica Romeo y Julieta por ejemplo ¿no? adáptala se puede muchas obras son clásicas obvio pero hay que leer y es una paja mental la obra que está en las redes sociales y todo yo dejé las redes sociales hoy estamos 7 de julio creo 2020 me comenzaron a a banear y a sacar que no sé qué cosa finalmente me dijeron no un mes te vas bueno no me voy un mes ya está chao me voy no me importa y así a lo mejor que me ha pasado he terminado de hacer proyectos he tenido más tiempo para aquí también lo paso rápido para pensar en mí para pensar en mis cosas entonces a más tiempo uno pase en las redes sociales a más tiempo uno pase comiendo basura ¿no? que hay mucho mucha basura por ahí dando vueltas menos tiempo vas a tener para hacer tu trabajo ¿no? y tu trabajo si quieres ser autor si quieres ser director bueno si quieres ser autor es escribir y vivir también porque ¿cómo diablos vas a escribir si estás metido en tu casa o no se puede o sea lamentablemente a más experiencia tienes más cosas de las más cosas puedes escribir o sea nos guste o no esto también me pasa rápido se me está haciendo largo ¿no? creo que voy a hacer el sonido del silencio simplemente aguante hasta el final ojalá que se pueda que se pueda leer compre el libro de Ceballos amigo Ceballos yo te prometo que voy a comprar tu libro te lo prometo estoy más endeudado ahora todos estamos igual bueno es extraño esto viste amigos Ceballos no te molestes conmigo no te molestes conmigo vas a ver que mucha gente va a comprar tu libro sorry for fíjatearte pero necesito info no es tan fácil para mí pensar no es tan fácil para mí encontrar La solución Para escribir mejor Pirateada de The Sound Of Silence Charlie García dice que Bruno Mars Le ha pirateado Una canción Funky Por Ay, me olvidé Pero la del bajo Será Bueno, igual Charlie decía también Charlie García Que Que los genios no piratean Usan nomás ¿Cuántas películas piratas han visto? En Sudamérica, sobre todo Si no hubiéramos tenido piratería No seríamos nada Lamentablemente Somos tan pobres ¿No? Este ¿Cuántos van a 25? ¿Qué leer, no? ¿Qué leer para saber, no? ¿Qué es esto? Lo bueno es que están todos los Están todas las obras, ¿no? Ahí Obviamente faltan pedazos Porque Estos fueron Capturas de pantalla Que dice Justo de esa página ¿No? Esa página te deja Chequear un poco, ¿no? Ahí mismo dice ¿No? Se han omitido algunas páginas De la lista P.Libro Está bien Me encantaría tenerlo en mi biblioteca Pero Somos pobres No voy a piratera más Ah, bueno Vamos por los 32 ya, ¿eh? Esperen, esperen Vamos a llegar Qué locura El ser humano, ¿no? Alucinante El héroe de las mil caras también Tienen que leer Es de Campbell De Joseph Campbell Él arranca diciendo eso Pues, ¿no? Que no se sabe De dónde viene la inspiración ¿No? Pero a todos nos toca Y bueno Charán Charachachachachachachacham Estamos llegando Al final Eh Y bueno Esto es todo Yo hice mi pequeña lectura De todo, obviamente Y Ando en eso Entonces les quería dejar un resumen La primera es súplica Tipo el terror, ¿no? O sea, la súplica Ante alguien más fuerte que tú El segundo es el rescate No tipo Policial Algo así Este es mi punto de vista ahora, ¿no? Les estoy tirando la onda No me digan nada El crimen Perseguido por venganza La tres, ¿no? El cuervo y Mr. River, ¿no? El crimen Perseguido por venganza, ¿no? Pero en Mr. River Hay una variación Que es venganza Por falsa acusación Luego están la de persecución Que no tengo, no sé No, no sé Porque no sé si es la road trip En sí O sea, tampoco me quiero mandar Al ciclo del coso Persecución Atrapa de mi si puedes Y Terminator, ¿no? Atrapa de mi si puedes Creo que es la más Eh Que se acerca, ¿no? Desastre Bueno, terremoto Viven Víctimas de Cualidad o desgracia Ben Hur The Graves of Hunger Viven también podría estar en eso De víctimas de una desgracia, ¿no? Ocho La rebelión Corazón valiente, ¿no? El rebelde, ¿no? Empresas atrevidas Aguirre la ira de Dios, ¿no? Empresas atrevidas Alguien que quiere hacer algo Nunca antes hecho O bueno La número 10 Secuestro o rapto Esta de Kevin y el niño Es que estaba buscando Una película Me acuerdo Y El silencio Y los inocentes también puse Pero secuestro o rapto, ¿no? Entonces alguien tiene que Me encontrar al raptado, ¿no? Entonces me imagino Que es un poli Ahí sí es tipo un policial, ¿no? Lo estoy adaptando al cine Ojo Porque no soy yo de teatro No soy ator de teatro Ni nada de eso Entonces estoy hablando del cine Enemistad entre parientes Que bueno Es este The Good Song Ah, The Good Song Claro The Good Song es una película Que protagoniza A Eliya Wood Con Con este El de mi pobre angelito Y termina en un Son dos primos O un Bueno Lo que sea Sí Adulterio Homicida Locura Locura El loco y sus víctimas Calígula Psycho La idea también un poco ¿No? Porque el tipo este Este Phoenix No recuerdo ¿Cómo se llama ahora? También es una especie De loco ¿No? Bueno, puede ser Que Imprudencia fatal Seven Pounds Creo que es Imprudencia fatal Totalmente ¿No? Y él es como que Después quiere revivir A Bueno, no quiere revivir Quiere Salvar de la muerte Darles Sus órdenes A siete personas más Buena esa película Fuerte Crímenes Involuntarios de amor Asesinato de un pariente No conocido Y por ahí Obvio Autosarificio por un Ideal Creo que en el Iseum La puse como que es La última película que he visto ¿No? Porque también a veces pongo Muy antigua ¿No? Autosarificio por parientes Hay una de Cocún Que Que son unos Este Unos Como El mismo nombre lo dice ¿No? Son como unos Este Bueno, huevos O lo que sea Que El viejo este Le da la vida A la mujer Y él se muere ¿No? Igual Hay muchos Todos sacrificados Por una pasión No sé igual Necesidad de sacrificar Bueno, Batman ¿No? En Batman hay una que O va a ver a Den O va a ver a la novia Y él Va a ver a Den ¿No? Y la novia Fue Rivalente Entre un inferior Y superior Rocky Adulterio Bueno, mandingo No sé si la vieron Tipo Spaghetti Western Del 79 Creo que Tienen que verla Producida por Dino de Laurentiis Mandingo Es sobre Estaba En la En la Estaba Históricamente Puesta como En la guerra Del sur Con el norte Cuando existieron Esclavos negros ¿No? Entonces Tiene que ver también Con esto de racismo ¿No? Muy bueno Crimes de amor O amores prohibidos Bueno Romeo y Julieta Descormimiento De la deshonra De la persona amada No sé Hay una de Van Damme Que Que La chica la violaron ¿No? No sé Esto es Violento ¿No? Obstáculos de amor Podría ser El paciente inglés ¿No? La 29 No sé por qué No la tengo 30 Ambición Conflicto con Dios Cerros equívocos Juicios erróneos Mystic River ¿No? Mystic River Juicios erróneos ¿No? Remordimiento También se ven Pounds También entra ¿No? Entonces vemos que Sabemos Nosotros porque somos humanos O sea Sabemos de lo que estamos hablando Hay que verlo Y decir Ah bueno Con esto voy a jugar Ese es el tema ¿No? Ordenar el desorden Y ordenando el desorden Podemos armar algo El 30 El 34 Remordimiento El 35 Recuperación de una persona perdida En la locos sangre Los 90 Recuperan a El tío Lucas Se me vino solamente Y me dio mucha risa Y la pérdida de personas armadas ¿No? Bueno Charán Ya está Nada más Por favor De verdad Si quieren Meterse en este tema De De hacer pelis O hacer cosas así ¿No? No nos aburran Pues Ya pues Lean algo Háganse una Háganse una Háganse una Somos humanos todos No podemos seguir Este Gestionando obras Horribles ¿No? Y ¿Por qué? Porque nos falta Nos falta Educación al respecto Es así Es así Educación Es educación No nos la dan Es la verdad Bueno Bueno No nos aburran 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 No nos aburran